Es un nuevo decreto ejecutivo que viene a ampliar el número de militares para reforzar a la PNC en labores de seguridad pública en 15 municipios de 5 departamentos del país. He decidido autorizar a 5 mil elementos efectivos militares más de los un poco más de 6 mil que ya estaban colaborando con la Policía Nacional Civil para continuar en esta tarea de apoyo a la PNC en su esfuerzo por llevar tranquilidad y seguridad a la ciudadanía. Vamos a estar controlando 42 puntos ciegos, aparte del apoyo que estamos dando en las fronteras habilitadas. Y también vamos a ayudar a la PNC a prestar seguridad en 788 escuelas. El gobierno anunció también que asumirá el incremento del subsidio al gas propano, que pasa de 9,10 centavos de dólar a 11,10, por el aumento del precio internacional del producto, un beneficio social que reciben 1.300.000 hogares. El gobierno ha tomado la decisión de incrementar el subsidio y de absorber este incremento a nivel internacional. Si no lo hubiéramos hecho, esto hubiera ido en detrimento de la economía familiar, porque entonces en lugar de pagar los 4 dólares con 31 centavos, las familias que reciben el subsidio tendrían que estar pagando cerca de 5 dólares con 11 centavos. De manera que la familia siga pagando 4 dólares 31 centavos, que es el pago que ha tenido durante meses, proteger su economía familiar frente a este incremento de precios, y esa protección obviamente que va a estar resonada con la capacidad financiera en el Estado y con los precios internacionales. Las autoridades de gobierno también aprovecharon para calificar de exitoso el mecanismo de la tarjeta solidaria para la entrega del subsidio al gas licuado, de las que hasta hoy han sido activadas 1.200.000 tarjetas. Francisco Godoy, Noticiero Hechos.